Su excelencia Nguemo Biamangue muestra su descontento sobre el funcionamiento de los puertos de Guinea Ecuatorial. El vicepresidente de la República lo ha hecho este jueves en la sesión de trabajo que ha mantenido en el Palacio del Pueblo en Malabo con el nuevo cuadro directivo de la Administración de los Puertos del País en presencia del primer ministro del gobierno, Francisco Pascual Obama Azue. Sobremesa, el fraudulento proceso selectivo sometido tanto a los empleados nombrados recientemente en este sector como las empresas de mantenimiento admitidas por la Administración Portuaria. Nguemo Biamangue, quien vela por la legalidad en el país, no entiende cómo se puede nombrar a más de 400 empleados sin ningún riguroso filtro que evalúe su capacidad y experiencia. Para ello, ha ordenado con efecto inmediato el cese de todas las personas reclutadas después de los últimos nombramientos con el propósito de que se vuelva a ofertar los puestos basados en un criterio riguroso. Os he convocado en esta reunión para hablar de algunas irregularidades que estoy notando en el funcionamiento de la Administración Portuaria de Guinea Ecuatorial. Entre el puerto de Bata y el puerto de Malabu se ha aumentado más de 200 puestos más de lo que encontraron, poniendo a sus gentes, sin pasar por una selección de cómo se tiene que seleccionar a la gente según la Administración. Por eso, ustedes no me pueden tomar el pelo ni abusarme. Será lo último que podrías hacer. De todos los esfuerzos que he hecho aquí de limpiar los puertos y aprovecharlo para que ustedes ahora empiecen a hacer lo que les da la gana. Por eso esta reunión es una reunión de advertencia. Es una reunión de advertencia. Durante la reunión, el miembro de gobierno también ha expresado su preocupación por la predisposición que tiene el director de puertos a la hora de firmar acuerdos sin una previa consulta, habiendo estampado su firma ya en contratos por más de 200 millones de francos a empresas por afinidad familiar. En este sentido, Nguembo Viamangue ha mandatado al primer ministro crear, por un lado, un sistema que regularice el movimiento de fondos de los puertos de Guinea Ecuatorial para una mejor transparencia y cancelar todos esos contratos. Por otro, que se abra otra oferta para firmas con capacidad de mantenimiento de los servicios portuarios que se ajusten a la norma requerida e igualmente pasen por un proceso de selección. Ya están moviendo los dineros del puerto como les da la gana. Actualmente ya han firmado más de 200 y pico de millones o más, creo que más, que han firmado a empresas relacionadas a ellos mismos. Nadie lo fiscaliza. Uno va a coger la empresa de un primo y ya está ahí haciendo las luces del puerto de Malabo. Y es un asunto familiar otra vez. ¿Salimos de un asunto familiar para otro? El vicepresidente ecuatoguineano ha lamentado que, al no volver a auditar los puertos, se quiera crear los mismos sistemas de corrupción colocando a gente no preparada en puestos de trabajos, cuando hay muchos desempleados con la capacidad necesaria para esas funciones. Gomo Diamangue ha insistido una vez más a la administración portuaria a que evite al máximo que gente sin formación en el sector acceda a esos puestos de trabajo por afinidad familiar, mientras que la gente competente está sin empleo. Gracias. 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 Gracias.